Vinieron todos unánimes a adorar al Señor, vinieron todos unánimes a buscar una bendición a la alguien que ha venido en el tiempo a sentir, que no importa que viniste cansado no importa que viniste triste, quizás llegaste a mi lado, pero entraste por esta puerta y viniste al piloto del problema, para adorar a Dios, para no recibir una bendición en la alabanza, no hay poder, cuando tu adora, te va en la carga cuando tu adora, cuando tu adora, cuando tu adora, cuando mi alma va a sentir a Dios Dile que estamos alohados, adorale, y verás lo que vamos a hacer Dile yo sé que no es fácil, que no es fácil, que no es fácil Dile yo sé que no es fácil, 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 que no es fácil Alabanza, perfume el trono de Dios, eleva una adoración, un verdadero adorador, que eleva una alabanza, perfume el trono de Dios. Y a ti que será, muchos son los llamados, no conoce tu oído, y esperas, amén, amén, amén. Amén. Un verdadero adorador, que eleva una alabanza, perfume el trono de Dios. Amén. 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 Amén.